Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento del caño que atraviesa el sector de Pozo 7. Varios barrios aledaños al mismo se vieron afectados por las inundaciones. Ustedes mismos pueden ver cómo está el puente de Pozo 7. Este puente está totalmente deteriorado y es que de verdad, verdad, es el corredor de Barranca Bermeja, no es el puente de la bendición de Dios, no es el puente de Pozo 7. Es el puente de un corredor que por lo tal es de la ciudad del puerto con petrolero de Barranca Bermeja. Ahí lo que se está provocando es una tragedia y de pronto si puede haber una tragedia, ¿quién es el responsable de eso? Yo propongo y invito al señor alcalde, el doctor Echeverry, que se ponga la mano en el corazón y que haga lo que tenga que hacer para que organice ese puente de verdad, de verdad. El taponamiento de las basuras en el caño es la principal causa que provoca las inundaciones en este sector de la ciudad. Sabemos de que después que haya invierno siempre lo ha habido, siempre ha habido sustento de que se inundan, de que ha habido problemáticas, pero bueno, confiamos en un Dios todopoderoso y ahora con la administración a la mano vamos a darle vía libre a la limpieza del caño y esperamos de que eso nos dé éxito, de que eso dé un funcionamiento de pronto como lo que fue en las arenales, las playas, las cardales, de que se inundaban pero cuando hubieron las alcantarillas y todas las cosas, se dio para que la gente viva mejor y tenga una vivienda digna como lo merecemos todos los santandereanos. Según pudo conocer enlace noticias, en los próximos días la administración local realizará trabajos de mejoramiento en el puente del caño del sector Pozo 7.